Amigos de Fútbol Connect, en este momento nos encontramos en la Academia Tawichi y me encuentro al lado del profe Inchita, un profe muy querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a Fútbol Connect y la verdad a través de tu micrófono a la mucha gente que le sigue a través de su canal de televisión. Muy bien, así es profe, estamos a punto de vivir el partido de Mundo Futuro con la Sub-19. Sí, es un partido interesante, nosotros estamos entrando en una etapa ya de competición y bueno, qué mejor parámetro de alguna selección. Una selección que la ha visto trabajar muy bien. Y bueno, para nosotros va a ser como un ensayo para ver ya nuestra gente ir acomodándola y reafirmando a algunas jugadoras ya en sus posiciones en las que la vamos a necesitar nosotros para este campeonato Copa Libertadores de América. Bueno, así es, ya estamos rumbo a la Copa Libertadores y también en este momento está Daniela Salguero que es una de las refuerzos para Mundo Futuro. Muy importante que ella empiece a jugar. Sí, sí, la verdad que ella estuvo sus minutos en Ibirgazama y bueno, reafirma lo que en principio dije de que era un refuerzo y bueno, ha venido a ganarse el puesto, va a tener que lucharlo, pero yo la conozco a ella, la conozco sus condiciones y sé que va a ser muy útil al equipo, así como a otras niñas que también van a venir a formar parte de Mundo Futuro en tema de refuerzo y estamos esperando ya que se concrete de unas cuatro jugadoras más para completar las cinco que yo pedí en principio y que creo que estamos por buen camino y seguramente que lo vamos a tener esas cinco chicas. Muy bien, profe, coméntenos también acerca de qué es lo que se viene más adelante con los entrenamientos que van a tener rumbo a la Copa Libertadores. Bueno, de aquí para adelante ya son intensivos, o sea, ya aquí no hay pausa, no nos vamos a descuidar del campeonato local, pero de todas maneras vamos a trabajar más en la parte específica, corrigiendo algunos errores que hemos notado, bueno, y como ya conocemos que es una Copa Libertadores de América, entonces nosotros también ya vamos a abocarnos a tratar de esos errores, hacerlo conocer a las chicas donde ellas tienen que trabajar en ese aspecto para que no nos veamos sorprendidos. Y bueno, profe, ya para finalizar, ¿qué le dices a la Sub-19, a la Selección Sub-19 que parte pronto? Bueno, desearle el éxito que se requiere para que ellas también vayan aplomándose, porque ellas van a tener muchos torneos y bueno, que es una buena oportunidad de estar ya en varios partidos internacionales, lo cual le va a dar a ellas, como se dice, se van a curtir más en esto y bueno, y está a la cabeza un profesor que conoce muy bien el ámbito del fútbol femenino y seguramente que su conocimiento irá a ser partícipe a las niñas para que vayan las chicas ganando confianza y bueno, y no dejemos ya de ser, como se dice, las iniciativas del fútbol femenino. Gracias, muchas gracias, profesor. A ustedes las gracias y nos vemos por siempre. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Fútbol Connect. ¡Gracias!